Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general a un celular marca LG, el modelo es el K9, el modelo en específico es el LM-X210HM Para hacerlo es muy fácil, tengan en cuenta que se va a borrar toda su información Bueno, con el teléfono 100% apagado vamos a presionar el botón de bajar volumen sin soltar Enseguida vamos a presionar el botón de encendido, el cual se encuentra en la parte de atrás Cuando toquemos el botón de encendido, lógicamente va a encender Y cuando se vea el logotipo de LG, rápidamente vamos a soltar el botón de encendido Y lo vamos a volver a presionar rápidamente y sin soltar, lógicamente, los dos botones Bueno, así es de que intentemos Presionamos el botón de bajar volumen Presionamos el botón de encendido Soltamos el encendido y lo volvemos a presionar sin soltar Soltamos los botones Va a aparecer este pequeño menú Con el botón de bajar volumen, bajamos a la palabra Yes Y tocamos el botón de encendido Aquí nos pide nuevamente confirmar Tocamos nuevamente el botón de encendido Y listo, en unos segundos nuestro teléfono se va a apagar Y se va a resetear Y va a quedar como nuevo Bueno gente, si les fue de utilidad mi videotutorial No olviden suscribirse a mi canal Saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!